Si te gustan mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita, así no te perderás ninguno de mis vídeos. ¡Empezamos! Frutas recomendadas para diabéticos. ¿Cuáles son las mejores? ¿Qué frutas puede comer un diabético? Hola, mi nombre es Laura Medina y te envío un gran saludo. Hoy en este vídeo quiero comentarte qué frutas puede comer un diabético, hablarte sobre las recomendadas y explicarte cuáles son las mejores. Sobre las dietas de diabéticos. No es ningún secreto que las personas con diabetes tienen una dieta específica y esto siempre dependerá del tipo de diabetes y la condición de la persona, pero en general se deben evitar los azúcares y algunos alimentos aunque sean naturales. Este es un tipo de azúcar que se encuentra dentro de las frutas y aunque por lo general los diabéticos deben evitar el consumo de azúcares, la frutosa no suele presentar un problema e incluso puede verse como algo bueno. Frutas para diabéticos Entonces hay que destacar que las mejores frutas para el consumo de los diabéticos son aquellas que tienen un nivel más alto de frutos en su composición. A continuación te dejo una lista de las mejores frutas para diabéticos. Manzanas Estas frutas crujientes y muy jugosas son una buena fuente de protección para quienes tienen diabetes pues poseen una gran cantidad de vitaminas B, E y antioxidantes. Cerezas También estas frutas tienen un muy alto contenido de vitaminas E, C y B. Tienen buenos antioxidantes. Las puedes usar para preparar diferentes jugos que son muy saludables para el páncreas. Ciruelas negras Diferentes investigaciones han demostrado que esta fruta tiene una gran efectividad para el control del azúcar alto en la sangre, además de tener una gran cantidad de nutrientes saludables y que es fácil de preparar en jugos. Guayaba Una fruta dulce por naturaleza es la guayaba. Se suele recomendar siempre, tanto para hacer jugos como para comer directamente. Solo recuerda quitarle las semillas antes de usarla. Aguacate Este fruto tiene una gran cantidad de fibras y de colesteroles buenos, lo que le da la propiedad de controlar los excesos de azúcar en la sangre. También es muy buen antioxidante natural, con el que contar ante los problemas de la diabetes. Toronja La toronja es especial, pues entre sus componentes tiene algunas proteínas que hacen al cuerpo más sensible a la insulina, manteniendo a las personas diabéticas más saludables. Fresas o frutillas Además de mantener bajos los niveles de glucosa, las fresas tienen mucha fibra y grasas naturales, por lo que también protegen al cuerpo de un aumento repentino del azúcar. Son fáciles de digerir y procesar, por lo que siempre se recomiendan para la preparación de jugos en el desayuno. Peras Estas frutas Estas frutas también son una buena recomendación para el desayuno, ya que son de las que más nutrientes poseen, sobre todo vitaminas B1, B2, A, C y E. Sin contar todos sus minerales y su fructosa. Las peras pueden ayudar a mantener un mejor equilibrio del azúcar en el cuerpo. Naranjas Al igual que pasa con la toronja, las naranjas tienen algunas proteínas que hacen al cuerpo más sensible a la insulina. Dentro de su contenido destacan varios nutrientes que pueden ayudar también al control del azúcar, además de que la naranja es la favorita para los desayunos. Kiwi Esta fruta tiene un contenido de minerales muy altos y se sabe que existe una relación entre su consumo y la disminución de los efectos negativos del azúcar en la sangre y el metabolismo de las personas con diabetes. Sobre todo se recomienda comerlo por las noches. Deliciosas y nutritivas Esta selección de frutas destaca de entre el resto, sobre todo por ser muy deliciosas y dulces por naturaleza. Además de esto, como has podido ver, tienen un alto nivel de nutrientes casi todas, por lo que no te debes preocupar por sus efectos. ¿Por qué son las mejores? Obviamente, esta selección de frutas no son las únicas buenas para las personas con diabetes. Debo admitir que me he dejado algunas por fuera por cuestiones de tiempo, pero estas 10 que te traje destacan muy bien por sobre otras y las puedes comer o beber a gusto. Recomendaciones Como sugerencia, me queda decirte que hables siempre con tu médico sobre lo que más te conviene. Lo mejor es ir con un nutriólogo. Sin más que decir, me despido. Pero, si te gustó mi video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos. No olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación, te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!